¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Estoy viendo ahí que mucha gente me está pidiendo ahí la reacción de Axel Rulay y Verbo Flow, si es trucho, es trucho. Un saludo a todo el mundo que está en vivo ahora en Twitch. No se olviden de seguirme en Twitch para ver las reacciones en vivo. Y también no se olviden de seguir la playlist del momento en Spotify Coreano Locomix. Ya somos 103 mil personas disfrutando la playlist del momento. Vamos a escuchar, vamos a ver, vamos a ver. Axel Rulay. Axel Rulay. ¿Se fue Simi a la playa o qué? Wow, me va subiendo. ¿Qué flow? ¿Qué flow llegó a la playa? ¿Ahí? ¿No? ¿Sabes? Con los... miren los calcetines ahí. ¿Qué flow? ¿A tomar el sol? ¿Sabes? Ese es el flow, ¿no? Llega a la playa. Pan, pan, pan. Ok, ok. El vaso está como un arcoíris. Atrás se oye, Axel Rulay, Axel Rulay. Yaya, 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 la cuarentena, señores, la cuarentena. Todos pa' casita, todos pa' casita. Nadie con la máscara ahí. Yaya, ¿qué pasa? Portia... Si escucho, escucho. Si escucho, escucho. Axel Rulay. Si escucho, escucho. Axel Rulay. Axel Rulay. Axel Rulay. Perico, digo Pastilla, hierba y perico Pastilla, hierba y perico Pastilla, hierba y perico, digo Pastilla, hierba y perico 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 Trae pastillas Pasa la pastilla, pasa la droga, pasa la droga Esta canción es para cuando estés todo drogui ¿Sabes? Todo esto te... Estoy drogado escuchando esto ¿Sabes? Se enrula Se enrula Se enrula Se enrula Se enrula Paso O Paso Paso pastilla hierba y perico esta gente esta gente está El estrito de Orojado A cellula, a cellula, a cellula, a cellula, a cellula. Esta canción me dejó drogao, pero drogao. Te deja todo hipnotizado, te deja como que drogao. Te deja como este, no, drogao. A cellula, el que trucho, trucho, el que trucho, trucho. Ok, ok. Oye, oye, pero está bueno, está bueno, en verdad.